Buenos días niños. El día de hoy, miércoles, vamos a trabajar nuestra clase de matemática. Nuestro tema será pictogramas. Tenemos que usar varios dibujitos, ¿ya? Vamos a ver qué cosa será un pictograma. Vamos a explicar a través de las diapositivas. Bien, por aquí tenemos nuestras diapositivas y vamos a empezar. Bien. A ver, ¿qué es un pictograma? Todos prestamos mucha atención. Vamos a ver qué será un pictograma. Acá tenemos a dos niños y nos dan ellos un mensaje. Los pictogramas son representaciones gráficas en donde se usan dibujos o símbolos para representar más de un dato. ¿Qué quiere decir? Pictogramas es igual a dibujitos, ¿ya? A imágenes. Pueden ser números, pueden ser quizás dibujitos, caritas felices, dibujos de una casita, globitos, ya. Esos son imágenes. Vamos a ver. Observa el siguiente ejemplo. Miren, acá tenemos a una niña y ella nos dice, a ver, tenemos por acá una carita feliz. Carita feliz va a ser igual a tres, ¿ya? ¿Cuánto va a valer carita feliz? Recuerden, carita feliz vale tres. Carita feliz vale tres. Continuamos. A ver, tenemos por aquí un recuadro. En este cuadro vamos a tener nombre de pasteles. Podemos tener muchos pasteles. Acá vamos a hacer un conteo y por aquí el número de pasteles. Recuerden que carita feliz valía tres, ¿ya? Muy bien. Tenemos pastel de chocolate. Tiene una carita feliz. Tiene dos caritas felices. Tiene tres caritas felices. Muy bien. Vamos con pie de limón, otro pastel. Pie de limón. ¿Cuántas caritas tiene? Una y dos caritas. ¿Cuánto valía las caritas felices? Una carita feliz valía tres, recuérdenlo. Entonces tenemos aquí la imagen del pastel de chocolate. ¿Cuántas caritas felices tenemos en pastel de chocolate? Tenemos una, dos y tres. ¿Cuánto valía cada carita feliz? Valía tres, ¿verdad? Entonces voy a ponerle a todos tres tres y luego los voy a contar. Vamos a sumar. La otra carita feliz valía tres. Voy a sumar y la última carita feliz valía tres. Entonces sumo tres más tres más tres. Me va a dar nueve. Correcto. Ahora vamos con el siguiente postre o pastel. Tenemos el pie de limón. Ah, perdón. Acá también salía en la cantidad del pastel. Era nueve. Vamos con el siguiente postre. El pie de limón. El pie de limón tiene dos caritas, ¿cierto? Entonces van a aparecer las dos caritas. ¿Cuánto valía cada carita? La carita feliz valía tres. Entonces, como me ha parecido las caritas felices, le voy a colocar el número tres. Y voy a sumar. Tres más tres es tres. Entonces el pie de limón hay seis cantidades. ¿Ya? Muy bien. Recuerden, cada carita feliz valía tres. Y yo he tenido que sumar tres más tres más tres, que correspondía a las caritas felices. Resultado nueve. Y en el pie de limón tenía dos caritas felices. Cada carita feliz valía tres. Tres más tres igual a tres. ¿Qué es el resultado? A ver qué preguntas tenemos por acá. ¿Cuántos pasteles de chocolate hay? Hay nueve pasteles de chocolate. ¿Cuántos pasteles de limón hay? Hay seis pasteles de limón. ¿Y en esta imagen del pasteles de limón? Muy bien. Esto era nuestra presentación sobre el tema de los pictogramas. Ahora voy a preguntar, ¿ya? Vamos a preguntar y luego trabajamos nuestras fichas y nuestro... ¿Y en esta imagen del pasteles de lemón?